Bienvenidos a un nuevo video tutorial para un negocio de panadería. En esta ocasión estaremos analizando cuánto debes vender para ser rentable. Para esto estaremos haciendo un cálculo para saber cuánto es lo mínimo que tu panadería debe vender. Así que mis estimados retailers, si ustedes tienen un negocio de panadería, quizás esta información sea muy interesante para aprender a calcular esa venta mínima o esa venta rentable para tu negocio. Pues entonces te cuento que el primer cálculo que tú debes realizar es el del punto de equilibrio, el cual te permite conocer el mínimo de ventas necesario para no dar pérdida, el punto exacto para cubrir tus gastos de operación. Para poder calcular fielmente este dato, es necesario tener a la mano el margen bruto mensual y los gastos de operación, los gastos generales, los gastos administrativos de tu negocio de esos mismos meses. Recuerda también que el margen bruto de un negocio no es lo mismo que el margen bruto de cada uno de los productos, ya que estos tienen ventas diferentes, costos diferentes y una participación distinta. Así que si ya tú tienes por ejemplo estados financieros, es muy fácil calcularlo, para ello necesitas la venta del mes y el costo de la mercancía que vendiste en dicho mes, valores que aplicarás en la fórmula que te voy a mostrar aquí adelante. La fórmula dice, margen bruto del negocio será igual a, abrimos paréntesis, las ventas del mes menos el costo de la mercancía vendida de ese mes, cerramos paréntesis, dividido las mismas ventas de dicho mes multiplicado por 100 para volverlo porcentaje. Ahora, si tú no tienes estados financieros, hay que aprender a sacar ese margen bruto del negocio a partir del margen de cada producto con su respectiva participación en ventas y calcular su contribución al margen. En este momento te invito a que te suscribas a mi canal, a activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo publique un nuevo video y además, por favor, a darle me gusta si te gustó este tutorial para que YouTube se lo recomiende a más personas. Esa es una manera en que me puedes ayudar. Gracias. Veamos entonces la manera de calcular ese margen bruto del negocio a partir de los estados financieros que sería la manera más práctica. Tal como lo dijimos antes, esta operación es muy simple, muy sencilla. Solo vas a tomar las ventas del mes que quieres analizar y su respectivo costo de la mercancía vendida y aplicar la fórmula que acabo de escribir antes. Veamos un ejemplo. Tu negocio tiene unas ventas de $134,231 dólares en el periodo que quieres calcular y el costo de la mercancía vendida en ese periodo fue de $67,905 dólares. Para esto, tomamos la fórmula, reemplazamos los valores que acabamos de colocar en el ejemplo, hacemos la operación matemática y obtenemos como resultado un margen bruto del negocio del 49.41%. Miremos ahora el otro método, cálculo del margen bruto del negocio a partir de la participación en ventas de cada uno de los productos. Esta operación requiere de mucha carpintería, de mucho trabajo para poder calcular el margen bruto del negocio y entre más productos tengas y vendas, más complicado se volverá. Así que es preferible tener contablemente los datos del método anterior. Luego de que tú calculas la participación en ventas de cada uno de los productos, vas a poder calcular la contribución al margen de cada uno de ellos. Así que te invito a ver dos videos de este canal para aprender a hacerlo. El primero se llama cálculo de la participación en ventas de un producto y el segundo el cálculo de la contribución al margen de un producto también. Intenta hacer el siguiente ejercicio que te voy a dejar con base en los dos videos que acabo de recomendarte. O también te invito a ver un video recientemente publicado que habla sobre las ventas mínimas de un negocio de empanadas. Allí hago un ejemplo, un ejercicio de tres productos para sacar la participación en ventas y la contribución al margen. También hablamos al principio de este video que vas a necesitar los gastos generales de la panadería. Este listado de gastos por lo general es muy similar a cualquier otro tipo de negocio. Así que lo más seguro es que tu panadería también asuma los siguientes gastos, los cuales debes sumar en el transcurso del mes en el cual estás interesado obtener los datos de que trata este video. Tal como puedes observar, aquí está el listado principal de gastos de un negocio. Puede ser panadería, negocio de empanadas, negocio de repostería, negocio de restaurante, de cualquier tipo de negocio. Lo normal es que estos sean los gastos más representativos. Con los datos ya obtenidos, pasamos entonces a hacer el cálculo del punto de equilibrio de la panadería. Este cálculo te va a permitir conocer el valor exacto de las ventas mínimas para poder soportar los gastos del negocio. Para ello vas a usar la siguiente fórmula. Punto de equilibrio es igual a los gastos dividido, abrimos paréntesis, margen bruto dividido 100, cerramos paréntesis. El ejemplo que vamos a usar para hacer este ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a tener un negocio que tiene un margen bruto del 35% y unos gastos generales de 5,600 dólares. Tomamos la fórmula, reemplazamos los valores, hacemos la operación matemática y obtenemos como resultado un punto de equilibrio de 16,000 dólares. Por lo tanto, las ventas mínimas que la panadería debe hacer en un mes para cubrir el gasto de 5,600 dólares mensuales es de 16,000 dólares. Ten presente que cualquier variación en la participación de ventas de los productos o del margen de cada uno de ellos va a generar una cifra diferente. Esto se puede presentar porque algún producto o algunos productos comenzaron a venderse de forma diferente, mucho más o mucho menos que los otros o que cambiaron los costos de ellos. Pero bueno, conociendo este dato, vas a ser consciente de que menos de ese valor será una pérdida de dinero en tu negocio, pero también que a partir de allí tu ganancia neta será del 35% de ese valor que vendas por encima de lo que te dé como resultado el ejercicio real que hagas en tu panadería. Recuerda que este 35% es solo un ejemplo que estamos viendo en este ejercicio. Así que si el negocio que tomamos como ejemplo vendiera 17,000 dólares, la ganancia neta del mes será del 35% de esos 1,000 dólares que estás vendiendo por encima de ese punto de equilibrio que calculamos hace poco, lo que nos da 350 dólares de ganancia neta. Como siempre mis estimados retailers, si tienen alguna duda no olviden comentarla aquí abajo en los comentarios y también suscribirte a este canal para que no te pierdas las nuevas publicaciones. No te olvides activar las notificaciones dándole clic a la campanita. No te olvides activar las notificaciones. No te olvides activar las notificaciones. No te olvides activar las notificaciones. ¡Gracias!